Buenas gente, bienvenido a este nuevo vídeo Pues hoy empezamos en el coche Aquí está Marco, comentas unos filipinos Porque bueno, hemos tenido problemas técnicos Para arrancar el Ferrari Y pues nada chicos Estos coches nuevos de hoy en día Que tienen fallos muy tecnológicos Y bueno, luego nos vemos Pues chicos, ya hemos salido de la casa de Marcos, como se dejar la guitarra Marco, y eso que no quería salir En vídeos antes, pero... Ya bueno, pero ya está saliendo Hombre, ya te da lo mismo Levanta la boca Cabrón, como has hecho daño Creo que me voy a quedar más calvo Has visto que bonito contraluz aquí Qué guapo Mira Marco, quieres mandar un mensajito a alguien Guapos Guapos A alguien le va a adoptar ya o algo Que me voy a acampar Tú, tú, tú Yo quiero ese BMW, hijos de puta Vamos a ver Pues nada, ahora iremos a comer con esta gente Aunque no, a mí no será muy gracia De fotos, la verdad Pero bueno Sí Pues también Y ahí está Marco De nuevo Marco, mirad eh Que teo, qué estilo A ver Marco Dinos, que llevas todos los días tú para vestirte Chaqueta de dónde? De free food No, 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 levis Chicos, levis No os olvidéis Con más años que tu padre Sí, pero es de levis La de franceses está aquí un chaval Hostia, de verdad Hostia, pero que puede ver mi vídeo Bueno, pues este Ya bueno Pues este, un saludo por si me ves Prueba mi francesa igual Gracias Y que zapatillas ten Nike Con Q Con Q Porque son la nueva marca Camiseta de Springfield Esa sí, esa sí Esa sí de Springfield Gomina de Giorgio Jajaja 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 Pelo, pelo implantado Jajaja 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 Hola, mamá No te ofendas Jajaja Chicos, tras mucho tiempo Dani vuelve a Dani vuelve al canal No, 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 no Que polvo uno por aquí No, no, no Está rico Bueno, César, que tal Cuánto tiempo Si me voy a ver los vídeos Deja de Y nada Pues estamos aquí Y que hemos llegado Por aquí con Marco Hemos llegado Hemos tardado 10 minutos Chicos Solo 10 Y eso A ver Agraba mi belleza Tu belleza Jajaja Mira los ganglios Te toca las Te toca las Te toca las Te toca las No se ve Pues nada de eso Aquí más Dani polla Y vamos a ir por donde yo quita Vale, vale Dani Tio Dani que últimamente Ha tenido problemas familiares Y está muy Jajaja Está muy agresivo Está muy agresivo Chicos Cabrón, Marco deja de pegarme Me lleva pegando todo el puto camino Tio Normal Yo también le he pegado Hale una dosis en charro ya Que más troce Tiene una legendaria Tiene una legendaria No, una épica Ni eso Tiene un nombre elegante Y así llevaban las chaquetas En mi época Mira usted Y bueno Y eso Ahora vas a comer y luego No sé A comer A comer A comer A comer A comer A comer Guapo Bueno chicos Ahora estamos aquí de Haciendo el tonto abajo en fuerte Lo que hace es la gente normal ¿No? César Sí ¿Te quieres callar yo? Que parece la ópera macho ¿Dami qué tal? ¿Dami? ¿Andamio? ¿Andamio? Pero estamos bajo un andamio Mira, no, si es esto gordo Es un pezón... Es un pezón Es un pezón más gordo Que... Estoy madurando ¿Te acuerdas cuando no salía hace una guantácula? No te salía de ti la bola Sí Hace mil años No me salía hace 13 años Sí, me decías que tenías un pezón más grande que el otro No, tenían los dos Sí, pero... Si tenías con una bola Te lo hacías llevaba con una bola ¡Ay! ¡Joder, me caca! Después esos están ahí Y Dani está ahí Mira chicos Aquí están los instructores Hay un momento de importanización, te viene abriendo la voz. Marco, algunas palabritas para el público español. Bueno, y de otros países, porque me ven de México también. Es verdad, de México. Hay una persona que me ve desde México. Una persona, pero es una persona. Sí, sí. ¡Oh, mi joputa! ¡A ver, a ver! ¡Para psicólogos! ¡No, vi, vi! A que tu ya la punto la cámara. Como me rompas la cámara te parto... Tu play. Te parto la pelota. ¡No, ya vamos a ir! ¡Me ha gustado! Ella no quiere pene, Santi da pene y ella no quiere pene. Cuenta a mí, cuenta. ¿Qué te ha puesto a ti? Dime, dime, dime. ¿Qué salen las peñas? Le pone, sí, tío, han quedado. Van a hacer botellos, creo, estarán por el manza. Llama a Brandon. Le voy a poner música, tío. Cuenta que te ha dado. Un momento. Y luego Brandon César se la saca. Oye, yo creo que... Por... Tengo que estar así. Que no me salta el copyright y no pongas eso. ¿Me vas a...? Yo. Si desde ahí. ¡Adiós! ¡No te lo veas! ¡Adiós! ¡No te lo veas! ¡Ja, ja, ja! ¡Tu que rezo la cámara! ¡No te lo veas! ¡No te lo veas! ¡No te lo veas! ¡Hola! ¡No te lo veas! ¡No te lo veas! Mira, si amadas en los partidos de los mayores... ¡Tu! ¡Ja, ja, ja! Pues nada, chicos. ¿Cómo hemos llegado? ¡Ja, ja! ¿Has visto? Esto es Aluche City, tío. Y pues nada. Que... Que estaba dando un poco zumbar la gente. Y nada, aunque ahora vamos a mi casa y luego nos tocará irnos a entrenar un ratito, ¿sabes? Así, yo que sé, de 9 a 12 más menos. Es que este plano épico, ¿eh? ¡Madre mía! ¡Ah! Gracias a las colaboraciones de César, Dani, Elena, Isa y Nerea por este vídeo. Y Marco. Así me gusta. Marco, para que... Un saludo a Alicia, que no creo que sea suscriptora, pero se ha visto todos mis vídeos. Ya solo porque salga Marco, pero bueno, ha salido, ¿no? Aunque le mando un mensaje a Alicia. ¡Ole! 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 O sea, yo que tú lo aprovecharía, chaval, ¿eh? O sea, que bueno. Venga. Ahora nos vemos, de nuevo. Yo os quiero, chavales. Os quiero. Que lejos. No, cerquita. Cerquita. Piel con pie. Calor materno, chavales. Materno. No, cerquita. 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 A Madrid ¿A Madrid? Sí ¿Cómo voy a ir a Madrid en un tipo de cartas de transgallar? Legendaria ¿Cómo voy a ir a Madrid en un tipo de cartas de transgallar? Legendaria No, 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 pero ¿qué cartas hay en el transporte para ir a una ciudad? ¿Monta un puerco? No, va por el aire ¿O sea, hueso? ¡Pues es un laboratástico! ¡Jajaja! A blanco De un blanco y amarillo Por el parque le veo pasar Cuando se desan lo paso fatal Es un videoclip Yo a la nueve y media o así Voy a vengarme de ese marica Escúchame Diez y media Voy a llenarle el cuello De polvos pica pica Sufre, mamón Devuelves a mi chica O te revolverás Entre polvos pica pica Madre mía, que pena ¿Qué pasa? Hostia, Elena, tú nunca has salido en mi canal, ¿no? ¿Qué pasa? No, 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 no No salió Pues eso, ahí me está dando el flash y es algo más feo normal Bueno, pues sí, mejor Dejame la estrella No te pises No te pises, vale Pongas eso en el video, tengo todos los cojones Que guapo eres, coño Tú miré de esperanza Un F por mi mano Tú miré de la obligación Por eso es esa fachorra Te mandaré al orco Ojo Estamos aquí Que no me agraves No, no, no I tried I tried to fight Oh no